Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua y la Embajada de la República de China-Taiwán realizó reunión con oficiales superiores y cadetes. A continuación, todos los detalles. El 20 de abril de 2021, en las instalaciones del Parque Dr. Sun Yat-sen, el excelentísimo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de China-Taiwán, señor Jaime Chin Mugú realizó ceremonia de entrega de becas a oficiales superiores y cadetes del Ejército de Nicaragua, seleccionados para realizar cursos en la República de China-Taiwán con el fin de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. El señor Jaime Chin Mugú expresó, Hoy solamente quisiera destacar en el intercambio de estudios de los oficiales entre nuestros dos países que desde este año 2011 el Ejército de Nicaragua comenzó a enviar oficiales y cadetes para estudiar en Taiwán. Hasta ahora, 26 oficiales han estudiado en los estudios superiores y cadetes en Taiwán 14 cadetes. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Aviles Castillo participó el segundo jefe de la Dirección de Personal y Cuadros, coronel Infantería Lemi, Flavio Edwin Montoya Jarkín y en sus palabras destacó. En nombre del Ejército de Nicaragua, nuestro más profundo agradecimiento a la República de China-Taiwán a través de su embajador y sus representantes acá en Nicaragua, por esta oportunidad de que nuestros oficiales se formen, que nuestros cadetes se formen, que nuestras escuelas militares de este maravilloso país. Durante la ceremonia participaron oficiales superiores del Ejército de Nicaragua, funcionarios de la Embajada de la República de China-Taiwán, agregados de defensa militares, navales y aéreos acreditados en la República de Nicaragua y cadetes de la República de China-Taiwán, quienes realizan curso en el Centro Superior de Estudios Militares, general de división José Dolores Estrada Vado. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes del suboficial Tyron Cerda, les informó la suboficial Fanny Centeno para Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.